...pereza por la gente joven y publica atlas pequeños, manuales de estadística, de geografía, de tomografía, de cartografía. Yo cito en mi estudio en el futuro, por lo menos seis obras técnicas, totalmente técnicas, porque hizo expediciones para hacer el arte, observaciones astronómicas. Y él, con su proyección que hace cartográfica, logra una aproximación muy grande. Yo diría que el Antoaceste, con 150 años, no desmerece de la geografía actual. Yo comparo en algún lugar, los datos que nos da sobre la extensión geográfica de México, sobre sus costas, sobre sus fronteras, y las diferencias son mínimas con que se cubren. Y las geografías no tenían satélites, no tenían aviones, pero ¿cómo lo hizo? Yo también digo, ¿cómo lo hizo? No descansaba, no descansaba. Voy a, podría decir, toda noche si ustedes quieren hablar de las geografías, pero quiero decirles, esto es un matrimonio. Además de publicar su acta, además de publicar este magnífico diccionario, que continúa una tradición. Yo aquí, en el estudio introductorio, hablo de todos los diccionarios que han tenido que ver con México, diccionarios históricos geográficos. El último, más reciente, es el de Porrúa, de la Secretaría de Porrúa. Pero ha habido otros. Manuel Orozco y Berra, allá por mediados del siglo XIX, 1855, publicó otro diccionario en ocho tomos. Era un diccionario español, pero adaptado a México. Había un militar cubano de apellido Pérez, que hizo un intento de otro diccionario. Después viene el de García Cuba. Y en lengua española hay un famosísimo diccionario de Pascual Madoso, publicado en Madrid, en dieciséis tomos, que también da un cuadro cabal de la geografía española. Para mí este es el Madoso mexicano. Bueno, pues en sus últimos años, ya un poco cansado, ya habían hecho un homenaje en la sociedad mexicana de geografía estadística. Fue por fin de un día al homenaje. Pusieron su retrato en las paredes de la sociedad. Y entonces lo invita a la Secretaría de Relaciones. Tenemos varios problemas para usted. Para usted ver que la geografía y la historia sirven. ¿Para qué sirven? Usted se dedica a las lenguas indígenas y al estrés. Y eso diga, ¿para qué sirven? Y yo le contesto, ¿y para qué sirven Monsa? ¿Y para qué sirven Monsa? Para que seamos seres humanos. Nada más para eso. Bueno, pues él es consultado por el ministro mariscal, de la conferencia y le dice, necesitamos que usted nos ayude en lo que concierne al tratado de límites y aguas, la distribución de las aguas en la frontera. ¿Qué ríos tiene México en la frontera norte? Estoy seguro que mucha gente ni sabe. Y dice, es el río grande. Y nomás el río grande. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues no. También el río Colorado. El río Colorado viene del norte. Hay un pedacito como de 60 kilómetros en que hace frontera desde la confluencia con el río Gila, baja de 60 kilómetros y llega a la cortina de la presa Morelos. Yo estaba en todo eso, por eso puedo decirles. Pasa un río, les voy a decir un chiste. Fui con un ingeniero venezuela que era una figura muy estimable de Baja California. Y él dice, bueno, yo participé en la construcción de la presa Morelos, sirve para que se desvíe el agua y los norteamericanos cumplen con la entrega que nos hacen para regregar las tierras del mariano mexicano. Y se construye la mitad de ellos, pues en cierta manera, en la parte del lecho norteamericano. Y dice, pues yo, mire, me di la cosa en la cortina y le eché unos 20 metritos más para el lado rico, de tal manera que les quitamos 20 metros que multiplicados por el ancho de la presa. Son, este, que son, tiene que 50 metros. Son, como si, hemos recuperado 200 metros. Bueno, entonces, la Ciacubas participa en ese problema. Es un problema recurrente. Estoy seguro que el doctor Soho lo conoce. ¿Por qué es recurrente? Primero, porque no hay agua infinita, ¿no? Hay más asentamientos humanos que requieren agua. Luego, por ejemplo, Estados Unidos, hay agricultores de algunas entidades, limpian sus tierras, y entonces México dice, no me mandes agua, que no esté buena. Ah, pero los tratados no dicen que está buena. Hombre, cuando yo vuelvo a un restaurante y pido carne, se entiende que no está podrida, ¿verdad? Entonces, el tratado de aguas, tiene que estar dos al lado del agua. Y México, a su vez, le da agua, por ejemplo, de Río Conchos, de otros ríos, a Río Grande, que sirve para regar parte de Texas. Pero dice, y eso fue estimadísimo, su consejo. ¿Qué otros consejos? Tenemos otros casos, ¿cuáles? La fijación de los límites fronterizos con Guatemala y con la colonia británica de Belice. Y además, una ilucha en el Pacífico que se llama de la pasión o clíper. ¿Qué dice usted? Pues dice, de Guatemala, mire, hay esto, y esto, y esto. ¿Eh? Yo sugiero que se llegue a un arreglo, que el río Suciate sea el límite perillonal extremo, que el gran río Subacinta también y luego tales y cuales paralelos que divida el PT. Bueno, muy bien. Acepta la Secretaría de Relaciones y los consejos escritos de la que se acudan están en los archivos de la Secretaría de Relaciones son tomados en cuenta. Pero luego le dice, ¿y lo de Belice qué? Le va a decir Mariscal, pues ahí sí no. ¿Cómo que no? Los ingleses están invadiendo México. Por eso, señor mío, tal vez te damos derechos a que la frontera está más a sur del río Odo. Pero nos importa muchísimo detenerlos, porque van a seguir avanzando. Los ingleses se habían metido también en la laguna de términos y si no los sacan con armas, allí estarían ahora. Entonces, Mariscal dice, tenemos derechos históricos más al sur, pero es preferible poner el límite en el río Odo para que ya no avance. Muy bien. Y de la isla Climberton, la isla Climberton dice, es totalmente territorio mexicano. ¿Por qué? Porque una de las expediciones que mandó Cortés, recién conquistado México, la descubre, quiero reserva. Y después, pues después, no estuvo muy ocupada, pero siempre la incluimos como territorio mexicano. Todavía, con la isla Climberton, corpo. Con la isla Climberton,